Desde que te fuiste aquí la situación ha cambiado para mal Desde que te fuiste para estar con él, sé que sufres tú también Te marchaste en busca de un lugar mejor, que oportuna decisión Te marchaste apenas sin mirar atrás, puteto en mi situación Cómo olvidar tus ojos, si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Cómo olvidar tu nombre, si lo llevo aquí quemándome la piel Mientras limpias sus trofeos de fútbol, y le preparas un café Mientras ve un partido en la televisión, y aquí solo pienso en ti Te ha llevado a sitios caros a cenar, y has pagado tu mitad Más como siempre has dicho, el postre es lo mejor, y nadie lo hace como yo Cómo olvidar tu cuerpo, si mi cama está tan fría desde que no estás aquí Cómo olvidar tus labios, si mi espejo está marcado de cara a mí Cómo olvidar tus ojos, cómo olvidar tu nombre, yo sé Y aunque no pueda olvidarte, sé muy bien También piensas en mí Cómo olvidar tus ojos, si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Cómo olvidar tu nombre, si lo llevo aquí quemándome la piel Cómo olvidar tus manos, cómo olvidar tus pelos, cómo olvidar tu cuerpo Y aunque no pueda olvidarte, sé muy bien Y aunque te hagas lo importante, yo sé que Y aunque trates de negarlo, sé muy bien Tú también piensas en mí